Tú buscabas el agua en un pozo oscuro No querías beber de ríos ni estanques Solo te llamaba lo profundo y lo puro Mejor morir de sequera lo fácil Mejor morir de sequera lo fácil Tú saltabas sin red desde el precipicio Tú bebías cianuro y fumabas el aire Lleno de veneno que están los motores Y al final conseguiste arrastrarme Y al final conseguiste arrastrarme Tú llevabas la duda tatuada en la frente Te reías de todo y llorabas por nada Te cansaste de mí, te borraste del mapa Ojalá no te pasara nada Ojalá no te pasara nada Na 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 Seguro, querer sin mentir no es tarea fácil Te quedan muchos días y también muchas noches Eso sí, que no será fácil Eso sí, que no será fácil Eso sí, que no será tan fácil Eso sí, que no será tan fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video